cómo expandir tus imágenes con inteligencia artificial hoy te traigo un tutorial muy cortico muy conciso donde te voy a enseñar exactamente cómo ampliar tus imágenes por ejemplo supongamos que tienes una imagen en formato retrato o en 3x4 por ejemplo y la quieres poner en tu sitio web en un formato más amplio con la inteligencia artificial lo puedes lograr vamos a esta página que se llama runwayml.com y nos inscribimos puedes escribir con una cuenta de google sencillo fácil una vez ya estás logueado entonces vas a ir donde dice i magic tools ya estamos adentro y como puedes ver tienen muchas herramientas con inteligencia artificial pero la que vamos a probar el día de hoy es esta que está aquí expandir imagen es muy sencillo simplemente abrimos la imagen que queremos expandir he preparado tres imágenes vamos a empezar con esta esta imagen supongamos que tenemos esta imagen en formato retrato y lo que queremos hacer es ponerla de fondo en nuestro sitio web pero la necesitamos en tamaño 16 novenos entonces simplemente aquí le seleccionamos 16 novenos la escala la podemos dejar en 1 es decir para que quede el mismo alto y le damos generar y vamos a ver qué nos bota y listo aquí tenemos el resultado simplemente maravilloso se demoró más o menos dos minutos en generar la imagen no fue mucho tampoco a ver a ver a ver la que más nos guste lo que la segunda me gusta bastante la segunda como que se ve más natural aquí la descargamos y ya la tenemos para usar de formato retrato afro formato amplio 16 9 perfecta vamos a probar con otras dos imágenes que prepare vamos atrás vamos nuevamente la herramienta y ahora vamos a probar con esta todas estas imágenes las hice utilizando inteligencia artificial ahí está lo mismo vamos a dejarlo en 1 x aquí arribita pueden ver los créditos que tienen y cuántos créditos les quedan tienen 25 créditos para generar imágenes ya si quieren generar más pues tendrían que empezar a pagar entonces ahora sí vamos a seleccionar 1 x y vamos a seleccionar lo mismo 16 novenos le damos generar y esperamos esta fue muchísimo más rápida esta la generó en menos de 10 segundos increíble me gusta bastante la segunda otra vez aunque la cuarta tampoco está muy mal de hecho están perfectas estas dos vamos a seleccionar bueno está la tercera también me gusta sino que no sé por qué le puso aquí como unas firmas no sé vamos a seleccionar la cuarta la descargamos y aquí la tenemos la imagen ampliada y por último vamos a ver qué hace con la foto de una ciudad vamos a ver qué tal se comporta ahí está lo mismo seleccionamos 1 x tenemos que esperar que cargue no si no nos deja seleccionar 1 x tenemos que esperar un momentico algo está haciendo está seguramente la está cargando ahí está ya nos permitió seleccionar el 1 x ahora sí seleccionamos 16 novenos y veo que por aquí tiene una opción que dice prompt como ya saben el prompt es una indicación una instrucción que se le da la inteligencia artificial debe ser que se le pueden dar instrucciones para modificar un poco más la imagen vamos a hacer la prueba porque no qué tal hacerle red sky a ver qué pasa si de pronto cambia el color del cielo de azul a rojo y le damos generar y ahí está el resultado no cambió todo el cielo pero se ve bastante bastante bien a ver de pronto está la primera vemos el cielo que un poco rojo e incluso se refleja en el en el mar en el agua vamos a descargar la primera y ahí está no quedó perfecta pero también es porque le dimos una imagen un poco pixelada baja resolución entonces no nos pudo generar bien los bien los los edificios como si lo hizo con las otras imágenes que se ve bastante bien bastante más detalladas esta es la herramienta que te quería mostrar el día de hoy si te gustó el vídeo sígueme y te voy a dejar por aquí también un videíto donde te enseño a mejorar tu sitio utilizando la inteligencia artificial chao